¿Qué es la innovación más importante de la guayabera? Tenemos a los 20 productores de guayaberas más connotados del Estado que vinieron bajo el cobijo de la Cámara de la Industria del Vestido que juntamente con nosotros en la Secretaría de Fomento estamos promoviendo el programa de Así es, la guayabera, Así es, Yucatán. Va a haber pasarelas de guayaberas y ropa típica. Bueno, básicamente todo esto viene a complementar ya los productos tradicionales. Sí, claro, definitivamente el objetivo no es solamente las ventas durante el tiempo que dura la feria, sino lo importante es que nuestros productores entren en contacto con comercializadores mayoristas y medio mayoristas de la Ciudad de México que sabemos que es el centro de consumo más grande del país y de los estados circunvecinos que sabemos que en estas épocas vienen aquí a la Ciudad de México buscando productos de buena calidad y de buen precio. ¿Qué buscan? Pues básicamente yo creo que nuestras salsas de chile habanero, nuestros licores, nuestras botanas muy yucatecas, sin dejar fuera, como ya dijimos, a nuestra tradicional guayabera que sentimos que cada vez se está poniendo más de moda en todo México. Bueno, de las versiones anteriores, de los dos años previos, sabemos que al menos de 5 a 10 productores que vinieron por primera vez están vendiendo ya a diferentes puntos del mercado nacional. Esperemos tener otro tanto más este año.